Cuba Información Música Cubacusa surge a partir de un proyecto, un proyecto museológico que se comenzó a construir aquí en Cuba que forma parte de un nuevo proyecto arquitectónico que correspondía al antiguo museo del Ministerio del Interior Este museo se quiso que tuviera una extensión virtual en la web Para ello se realizó una página web llamada Memorial de la Denuncia que este memorial intenta rescatar la memoria histórica de las agresiones de Cuba de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba y el conflicto hegemónico al que ha estado sometido Cuba a partir del 1 de enero de 1959 hasta la actualidad El portal se vuelca a tratar temas de la revolución cubana y su conflicto con los Estados Unidos y lo mira desde un punto de vista joven porque todos los que estamos colaborando con el portal son personas jóvenes y los que están detrás del proyecto queremos que es un producto además que sea para los jóvenes que los jóvenes interactúen con él y nuestro proyecto nos parece que aunque es joven aunque todavía les falta mucho necesita también de la retroalimentación de esos jóvenes y ver cómo están pensando esos jóvenes en la actualidad y de eso es de lo que se trata por eso estamos aquí para interactuar con ellos para que ellos nos den sus criterios para que nos den sus experiencias para que nos digan cómo podemos llegar a ellos y que ellos puedan interrelacionarse con nosotros y con los contenidos que presenta el portal Ahora, Cuba Cuba surge como un proyecto más amplio donde se quiso rescatar no solo la memoria histórica de Cuba y las agresiones de Estados Unidos sino del continente latinoamericano donde Cuba se encuentra insertado y por eso se crea también una plataforma interactiva de América Latina la que se llama América Nuestra en ella se encuentra una cronología desde 1890 hasta la actualidad que recoge fichas biográficas sobre ellos que están basados en el terrorismo de Estado y en las agresiones además de eso cuenta con fichas de víctimas y responsables de estos hechos y tiene una sección de voces de la resistencia donde se encuentran autores intelectuales, artistas, escritores donde han tenido obras que han estado comprometidas con algunos de los hechos esta plataforma tiene una peculiaridad que cualquiera que acceda puede interactuar con la página puede suscribirse y puede mandar es decir que podemos retroalimentarnos a través de ella porque cualquiera puede subir contenido nuestro grupo que gestiona la plataforma lo edita y posteriormente se actualiza la página con el contenido que mande el usuario otro sitio con el que cuenta la plataforma Cuba Cusa es un centro de recursos que es especie de una biblioteca virtual que tiene los contenidos agrupados por temáticas, colecciones, recursos y periodos en ellos puede encontrar imágenes, videos, documentos relacionados con el periodo histórico que aborda el portal Cuba Cusa el último sitio es una revista digital de ciencias sociales Pensar en Cuba con una salida trimestral que nuestro primer número trata sobre la década del 60 en Cuba un poco para entender esa primera etapa en la que se volcó la revolución cubana después del triunfo en 1959 en la que se volcó 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 Gracias.